En segunda B, el Guijuelo se ha despertado hoy como líder en solitario del grupo después de aprovecharse de un gol en propia puerta del Compostela y podría acabar así la jornada si esta tarde el Celta B no gana al Murcia. Peor le fue al Zamora que se complica la vida tras perder en casa. A pesar de las ganas de revancha, el Atlético Astorga firmó tablas con el Racine de Ferrol.